Si hasta en mi propia cara Toqueteabas mi vida Que serán mis espaldas y yo crecer por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo mi nombre Oyendo tu voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Abroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Que labios te cierran los ojos Que labios te cierran Los ojos que a besos cerré Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerré Abroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito querer Que labios te cierran los ojos Que labios te cierran los ojos Las rejas no matan 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 Las rejas no matan